Y por este libro, hasta diciembre, según las cuentas, quitando impuestos, me quedaban cerca de 3 millones, 3 millones. Pero si los ingresó el año pasado, entonces sí debió declararlos en esta declaración patrimonial. Es que hay un plazo para los ingresos, pero sí lo tengo que dar a conocer. ¿Y ya decidió qué va a hacer con ese dinero? ¿Mande? ¿Y ya decidió qué va a hacer con ese dinero? Pues este, quien me lleva la contabilidad, o mejor dicho, quien administra mis ingresos, es Beatriz. Y yo, lo que siempre he sostenido, si tiene uno para lo indispensable, con eso, es para poder vivir hacia adelante. Porque voy a tener una pensión del Issste, el cálculo va a ser como de 25 o 30 mil pesos mensuales. Yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista, y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor. Y luego fui jefe de gobierno, y ahora estoy también aportando. Entonces, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire, y no tengo bienes materiales. Yo siempre he sostenido que no me importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene. Yo estoy en contra de la riqueza malavida, estoy en contra de la corrupción, Y también estoy en contra de los que endiosan del dinero, que piensan que la felicidad es el dinero, que la felicidad es lo material. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, y estar bien con el prójimo. Entonces, yo ya me estoy preparando, porque me quedan dos años, cuatro meses, y tengo la convicción, la firme convicción, de jubilar. Y nada de retiro parcial y de aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia. O acompañar en un acto de carácter cultural, social, económico. No, la apertura de una campaña, una fiesta donde lleguen políticos, aunque la fiesta sea de mis hijos. Nada, nada, nada. Y pedirles a todos, hasta donde se pueda, y yo cuidarme, de que ya no aparezcan ni fotos. Y cancelo mi teléfono y desaparezco. Nada. Ni visitas con propósitos políticos, diplomáticos, ningún cargo.